Aquí estamos una vez más aquí en la Home Depot Vine a ver a ver que especiales tienen ahorita aquí en las herramientas Y aquí están los especiales que tienen ahorita de Que estas van a ver ir siendo las especiales del Black Friday Y regularmente así se quedan Desde ahorita hasta el Black Friday y un poquito después Y aquí están las Las especiales del Milwaukee Aquí están lo que tienes que comprar y te regalan unas herramientas de esas Como la primera especial es de 599 Que vienen siendo Cuatro, dice ahí que son cuatro herramientas Cuatro herramientas Las baterías, el cargador, la bolsa Del Milwaukee Dice que agarras dos herramientas gratis Puedes agarrar, aquí están las herramientas que puedes escoger de gratis Y ese de ahí dice que compres ese kit De dos taladros, dos baterías y el cargador 399 Y puedes agarrar una herramienta gratis de estas de aquí Y de aquí estas son dos baterías De 5 amparios Con el cargador por 199 Y te dan una herramienta Aquí están las herramientas que dan de gratis Aquí está de la marca Dewalt 599 por el primer kit Cuatro herramientas Cuatro herramientas Dice ahí Dos baterías de 4 amparios La bolsa, el cargador 599 Y estas son las herramientas Si agarras Si compras ese kit de 599 Te dan dos herramientas Aquí están las herramientas que están dando de gratis Puedes escoger una de estas El segundo kit es de 399 Cuatro herramientas Dos baterías de dos amparios Y el cargador Y la bolsa 399 Y te dan una herramienta de gratis Aquí está el otro de 199 Es parecido al Milwaukee este especial También vienen dos baterías De 4 Una de 4 y una de 6 amparios Por 199 El cargador y la bolsa Y te dan una herramienta de estas de aquí Aquí están las especiales Del Makita El primer kit son 399 Son dos taladros El taladro de impacto y el regular Dos baterías de 5 amparios Y el cargador y la bolsa Por 399 Te dan dos herramientas de gratis 399 Puedes agarrar dos herramientas de gratis Aquí están las herramientas que te dan de gratis El otro especial es de 199 Que vienen dos baterías de 5 amparios El cargador y la bolsa por 199 Y te dan una herramienta de gratis El Makita parece que ahorita está mejor La especial de las que hemos mirado aquí Al lado del Milwaukee y el DeWalk Ahí se van las especiales Ahí se van Adquieres casi lo mismo con el mismo dinero Aquí están las del Bridget Ahí están las del Bridget 399 por el primer kit Y agarras dos herramientas de gratis El segundo kit 169 Una batería de 6 amparios y una de 4 con el cargador Y el otro kit es de 269 Es un impact range De 4 amparios y el cargador Nada más viene una batería La herramienta Y la bolsa 269 Y te dan una herramienta Aquí están las herramientas Que están regalando Si compras un kit de esos Que están aquí arriba El primer kit te dan dos herramientas El segundo una herramienta Y el tercero una herramienta Aquí están las herramientas Esas son las especiales que tienen En esta cognipo de aquí Y aquí pues son las cosas que tienen En especial Aquí están las llaves De la marca Husky 1397 Puedes escoger de estas de aquí De presión O las llaves de ajuste Aquí están estas pinzas 1297 Y 1497 Aquí están este martillo Con una barra Con una pata de chivo 1688 Y aquí están estos de aquí Este es un gato Para levantar los carros Y unos jack stands 2988 Y 179 Aquí está la esponja Esta 1488 Esto si vas a estar haciendo Un trabajo Y que vas a estar un rato En cada Puedes este Usar esta Para las rodillas Y Aquí está este Set 235 Piezas De 99 79 dólares De la marca Husky Casi muchas de estas especiales Que están ahorita aquí Como les dije al principio Se van a quedar Estas van a ser las especiales Que van a estar Para el Black Friday Casi no cambia mucho En veces agregan Un poquito más De cosas Pero casi es lo mismo Es lo mismo Que ponen casi todo el tiempo Y lo ponen desde antes Si es que el mero día Que Del Black Friday Que vas a la Home Depot A comprar A ver que hay Esto es casi Lo que vas a encontrar Una que otra cosa Que le van a agregar A las especiales Aquí están Las extensiones 988 Puedes escoger Estas de aquí De 6 piezas O estas de aquí De 3 piezas Por 988 Aquí están Estas de aquí también 3 piezas 997 O estas de aquí 26 piezas Por 997 Aquí está una navaja Por 988 Viene con el Con este de aquí Para que le saques filo A la navaja Aquí dice Para que le saques filo Este yo no lo había mirado Anteriormente 988 Ahí está Aquí está Como se mira Aquí están Unas lámparas Esta lámpara 1197 Esta es la que va En la cabeza De 500 lumens Y esta es una lámpara Regular 1197 De 500 lumens También Aquí están Otras iguales Son diferentes Pero Estas son de 1500 lumens 2688 Y es una LED Y este de aquí También es Este es de 650 lumens 1688 Aquí están Estas herramientas También Aquí están Estas navajas Este set De dos piezas Es una Utility knife Y una Packet knife Una navaja Como para el drywall Y para cortar Otras cosas Y Tienen la otra Navaja regular 1688 Aquí está La navaja Para el drywall 1688 Estas O 1688 Estas De acá Aquí están Estas brocas 1488 Y 1997 12 piezas Aquí está El adaptador Este de aquí 1997 Aquí está Este set También De 120 Piezas Por 2988 Aquí viene Con su cajita Aquí está Está suave La cajita 2988 Aquí están Estos De la marca Milwaukee Dice Your choice Que puedes Escoger De esta De aquí Es una Herramienta De multiusos Viene Con La herramienta Una batería De 2.5 Dice ahí Amparios Y el cargador Incluye Estos Estos Accesorios La bolsa Y luego Puedes agarrar Este De aquí Esta viene Siendo Una Una Lijadora Aquí está Con lo que Viene Aquí O 49 Dólares 4988 Por estas Estas blades De las Para las herramientas De multiuso 20 piezas Por 4988 Aquí están Aquí están Estas de aquí Para hacer Hoyos En la madera 3988 7 piezas Ahí está Como se viene Viene con su Cajita 3988 Esto vale 2988 120 piezas De la marca Milwaki Aquí está Lo que viene Por 2988 Vienen Unas brocas Unas puntas Pal taladro De diferentes Tipos De puntas Viene Viene una Extensión Aquí está La extensión De color Negro Que está Ahí Vamos a ver Acá de este lado A ver Que tienen Aquí tienen Estos Estos Termos Son para Para el café Para mantener Los líquidos Calientes O fríos Me imagino Que sirve Para los dos 2988 20 onzas Aquí está Como se mira Ahí está Y este vale 34 Este está Más grande Es de 30 Onzas 3488 Son iguales Nomás Que este Es más grande Este vale 2988 Y este Vale 3488 Aquí están Estos niveles 29 97 Dice Que puedes Escoger Este Torpedo Levo O puedes Escoger Este De 24 Pulgadas La marca Milwaki Aquí está Como se ve Ahí está Son suaves Estos niveles Pues es todo Por el día De hoy Nomás Vinimos aquí A ver Que Especial Les tenían En las herramientas Tienen buenas Especiales En las herramientas En los taladros Y todos Los kits Que están Ahí Se me hacen Muy buenas Especiales Ahorita son Los momentos De aprovechar Si ocupan Herramienta De ir a la Home Depot Y comprar La herramienta Que ocupen Ahorita Porque Ahorita Es cuando Las puedes Encontrar Un poco Más baratas Que En otros Tiempos Gracias Por mirar Mi video